... ... ... Yo tuve la oportunidad de ir a Alemania y había varios tipos así como el pavo que nos decían negros, los negros para allá y no sé qué, y cuando íbamos a Alemania los alemanes los hacían ver a ellos negros esos sí eran blancos y ustedes no eran blancos jajajajaj no pero sabes que en París, en París hubo una atracción los afros porque es que en París yo creo que viven más negros que en Palenque si, claro, si en el aeropuerto se van a ir a ey, negros malucos ah no, si, era un rey alante de este comenero negro bonito, simpático y este, tienen que cuidar a las hijas afuera que se les querían robar entonces, Barcelona Pulque el Palo Rodegón, toda esa gente atrás cuidando porque era un problemita que se perdieron a las hijas es que las hijas mías son unos boyos hasta el punto que tu lo puedes ver una de mis hijas, tu mismo es de la del Junior pero como se llaman, de las que están con el porrito, porrito y es la única negra que está en la actualidad con ellos así que la pueden ver bueno, yo la veo en el carnaval y todas esas cosas bueno, entonces, conclusión para ir a almorzar que destacarían ustedes el carnaval, bueno, aparte de esta pandemia continúa, no se ha perdido la tradición este es un patrimonio bueno, maestro Cassiani, cuéntenos el pavo Cassiani te ha sido qué? músico, bailarín qué? músico ok, de tambores ok, ha aprendido aquí en Barranquilla con quién? no aquí he tocado con infinidad de porque aquí en la rueda de cumbia fuimos, iniciamos la rueda de cumbia con Cheo Peñaranda Cheo Peñaranda y han venido, qué cantidad de músicos ahora yo aprendí algo de batata, pero no el que tocaba con toda la mucosina ese es Batatica no, no, no el papá el viejo el papá de Paulino que llegó con la señora Ufrosina que eran de allá, aquí en el barrio donde había una señora que se llamaba Ufrosina cuando comenzó con los carritos de avena y vendía empanada y cariñolas a todos los edificios que estaban haciendo aquí en el Prado año 68 yo esperaba en la tarde cuando venían ellos entonces nosotros le vinieron y le ayudábamos a empujar los carritos y ellos nos daban lo que quedaba de Arepa y los sábados ellos trabajaban medio día y ahí mismo enganchaban como a las 6 de la tarde con Malímbula Marímbula Marímbula ya tenían ahí sí, ellos traían Marímbula y tocaban había muchas yo le decía que el cubanito el cubano que cantaba en lengua ese teto de lengua y estaba ese Batatica el viejo el Batatica vino fue cuando se enroló con Sonio Osorio porque vivía aquí aquí en la esquina de la 53 donde estaba la esquina aquí al frente de y con el viejo Palma que murió con el maestro Palma que murió el papá de Jorge Palma pero yo te estoy hablando de algo que yo estaba esperado resulta de que en esa esquina vivía esta señora la del ballet Sonio Osorio Sonio Osorio pero ella vivía como con un francés ajá y el francés invitó a este señor para que la pintara de nuda este Obregón Obregón y Obregón después saliendo el maestro sí, así, así y ella ahí ensayaba y Batatica iba con el viejo Batata ¿sabes como es? y de ahí donde lo cogen a él porque él decía no, este pelo lo tiene porque ya estaba viejo tocaba el viejo era un tocando seteto ¿no trajo el tambor pechiche? no, no aquí en Barranquilla no lo trajo no lo trajo sí, sí hay uno ahora lo tiene sí, es como de este grande sí, yo sé sí, claro lo sabía tocar porque la hermana también lo tocaba ¿cómo se llama? Graciela Graciela, ella murió pero, pero yo digo de Batatica ahí donde se empata Batatica que estaba joven que Batata que Paulino salió y arranca a viajar para toda para Bogotá correcto, sí y arranca a Europa bueno, por eso entonces la influencia de ustedes en el tambor ¿de quién fue? de mi papá son más afro sí, papá es afro también lo que pasa es que mi papá nosotros somos Cassian y Torres y mi mamá es Muñoz Flores mi mamá es es lo que viene como residencia española ya, ya, ya son zaferditas porque todo lo que termina en o z a z es z es Europa es España pero los judíos que venían huyendo de allá de la la problemática bueno, bien pero acá también tenemos es que hay una hay una hay una hay una cruzeta ahí europea con 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 afro porque mi mamá es blanca y a ella le gustaban los negros ok, bueno, entonces para ir concluyendo entonces maestro Cáceres Cáceres bueno, yo los invito que a partir del 18 de febrero hasta el 21 vengan a gozarse el carnaval de Barranquilla donde vamos a estar nosotros los grupos negros como es Nacimiento de Valencia Angelitos Negros y la rebelión de las Marimondas ahí vamos acá todos nosotros invito a todos tus amigos, a tu gente a que vengan a disfrutarse el carnaval de Barranquilla con este poco de negro hermoso que hay aquí y para el 21 no te lo pierdas lectura del bando vamos a estar unos 5 reyes monos que tuvimos en la UNECO que éramos directores de grupos pues nos van a exaltar como reyes en patrimonio bueno amigos ya saben vengan a Barranquilla enero bueno bien maestro Cáceres por favor cuéntenos a los amigos que nos ven en el canal musical afro latino como usted le puede decir a una persona para orientarlo en la danza del mapalé pero de una forma básica pasen lentos y luego lo va incrementando pero para que una persona que lo vea en el mundo o en cualquier parte asimile como es una danza del mapalé bueno la danza del mapalé nosotros eso la entendemos y por eso es que dicen que el baile se debida de un P porque primero que todo tenemos que brincar con mucha fuerza así se casi bailan los varones el mapalé ok pero digamos para una persona que esté iniciando cuál es el primer pase vamos a comenzar primero marcando y uno dos uno dos uno dos y vamos avanzando uno dos uno dos uno dos dos uno dos uno dos y brincamos gracias acuérdense que soy un señor y me canto rápido queridos amigos estamos en la hermosa ciudad de Barranquilla estamos hoy en la casa del carnaval y estamos haciendo un recorrido por un lugar casi que emblemático en esta ciudad tengo la compañía aquí de nuestro ¿cómo es el nombre? Paola Paola gracias Paola por la orientación por el recorrido bueno les confieso que no había venido yo aquí a esta casa del carnaval yo soy carnavalero pero me lleva una grata sorpresa de encontrarme un legado que dejó un señor León Carid y yo quien conocí Paragüita también lo conocí y estoy invitando a todos los colombianos a todas las personas que quieran venir a esta ciudad no se pierdan venir aquí a la casa del carnaval de Barranquilla estos caen es acá en el famoso barrio abajo y pueden venir y es cómodo muy bien organizado así que se los recomiendo quien venga a Barranquilla no venga a la casa del carnaval no coma una butifarra no vaya una noche de tambor no supo que era la arenosa bueno amigos estamos viendo los vestidos vestuario de las reinas del carnaval de Barranquilla pueden venir aquí miren esta belleza bueno les cuento que vale la pena venir a este sitio viene mucho turista gracias 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 gracias